En el partido disputado en Morón se notó la superioridad del equipo sevillano que contó ya con todos sus efectivos mientras que Udea jugó con tres juniors que tuvieron un destacado papel pero que no impidió que los de Maya fueran siempre a remolque en el marcador. El primer cuarto terminó con un esperanzador 27-17 pero al descanso los locales habían aumentado su diferencia y el marcador reflejaba 48-33. Tras el descanso fue cuando el equipo algecireño sufrió más y los de Morón se fueron hasta los 73-38 con un parcial de 25-5. En el último cuarto los chicos de Maya intentaron sobreponerse y el cuarto terminó muy igualado pero el tanteador final reflejaba un contundente 96-59. Partido para ver la evolución del equipo a largo plazo, Club Baloncesto Morón devuelve la visita mañana sábado a partir de las 20-30 horas en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo. Las entradas para los amistosos en casa serán para los abonados de Udea a 4 euros, los no abonados a 6 euros y los niños de 10 a 16 años a 2 euros. Para los socios de la oficina Scute Football y del balonmano Ciudad de las Rocinas el precio de las entradas será de 4 euros.